Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAD en Barranca Bermeja. Debido a que aún muchos adultos mayores de 80 años de edad no han acudido a los puntos de vacunación para ser inmunizados contra el COVID-19, el secretario distrital de salud, Luis Fernando Castro, los invita para que se acerquen y se aplique en el biológico. Desde la alcaldía distrital de Barranca Bermeja los queremos invitar hoy a todos los adultos mayores de 80 años para que acudan a cualquiera de los puntos de vacunación que en la red de servicios de los puestos de vacunación para COVID-19 tenemos dispuesta. Los adultos mayores que lleguen con su acompañante y verifiquen que tienen 80 años o más serán vacunados independientemente de su régimen de afiliación a su servicio de salud. Todos los adultos mayores presentando su documento de identificación que lo acredita, que es mayor de 80 años y más años, puede ser vacunado sin importar su régimen de aseguramiento, su EPS o aún encontrándose en régimen especial como Magisterio, Ecopetrol, Fuerzas Militares, pueden acudir a cualquier punto de vacunación a recibir el biológico que les permitirá inmunizarse frente al COVID-19. Recuerde que los puntos de vacunación son el Centro de Salud El Danubio de la Empresa Social del Estado de Barranca Bermeja, la Unidad Clínica La Magdalena, el Hospital Regional del Magdalena Medio, Cajazán y Sinergia.